¡Bienvenidos! Hola, bienvenidos, ¿cómo están? Qué alegría poderte saludar Vamos a la clase musical Donde muy feliz serás Hola, bienvenidos, ¿cómo están? Qué alegría poderte saludar Vamos a la clase musical Donde muy feliz serás Donde muy feliz serás Hola, pequeños, bienvenidos a una nueva clase de música ¿Están listos para comenzar? ¡Bien! ¡Vamos entonces! Para esta clase seguimos aprendiendo del maravilloso mundo del sonido Por eso vamos a comenzar a aprender sobre agudos y sobre graves Con mucha atención vamos a escuchar diferentes sonidos de animales y cosas Y vamos a agruparlos en agudos o graves Presta mucha atención para que aprendas a diferenciar cuáles son agudos y cuáles son graves Recuerda, en esta ocasión no tienes que decir qué cosa es o qué animal es Sino dónde corresponde, en agudo o en grave ¡Comenzamos! Agudo o grave Muy bien, grave Agudo o grave Muy bien, agudo Agudo o grave Muy bien, agudo Agudo o grave Muy bien, grave Agudo o grave Muy bien, agudo Agudo o grave Agudo o grave Muy bien, agudo Muy bien, agudo o grave Muy bien, agudo o grave Muy bien, agudo o grave Muy bien, agudo o grave